Salgo y veo un mundo de ciegos donde reina el tuerto con el ojo vago Mirando siempre lo que hacen de al lado, que esperen sentados Fuera el camión de la basura suena como si fuera el telos helados Esclavos del prejuicio, de la expectativa, yo pensando que la tenta haciendo pipe arriba Que no quiero irme sin haberlo intentado, y morir como la abeja tras haberlo logrado Es agosto pero llevo el paraguas, por si tu recuerdo me atormenta Me encanta el olor cuando llueve, huelo tu ausencia golpeando con fuerza Pero esta vez no cayo desde muy alto, y no se si fueron gotas de sudor que se esfuerzan Por no llorar o lágrimas que están dando el salto, sin esfuerzo por saber que ya no te tendré cerca Check No parabas de decirme, que ahora no sabías quien te iba a querer a ti No supe que responderte, pero solo espero que al menos lo hicieras tu Nunca fui lo que se dice, lo de siempre y esto no dirá mucho de mi Nunca seguí la corriente, por los siglos de mis siglas construí este iglú Tú, compitiendo en posiciones, fui ganándote confieso La indecencia fracturaba tus clichés de reglamento Se revelaron tus faltas, disparando despedidas Me desabrocho un botón por mi conciencia Manía mía sabe volar sin saber correr, de correr sin saber soltar De irme sin saber a dónde volver y de qué manera Soy de los que por temer que se alejen los echa afuera Transparenta harina de otro costal Me siento como ese cristal del vagón del tren Donde dos manos tratan de encajar a través de él Pero no se pueden tocar Sin un sitio fijo cuando pienso en el pasado Un sufijo, todo lo quiero en lejos Me miró al espejo y me dijo Hijo, estoy de tu lado Pero cuántas veces este me ha engañado, eh Amor atado, amor atado, atado al amor Mortificado como el hambriento en ayunas No se puede enjaular un diente de león Ni ir de flor en flor sin pisar ninguna No parabas de decirme Que parecía que gozaba viéndote sufrir No supe qué responderte No supe qué ponerte así que le pusimos fin Ni por qué me lo decías Si en tu cara se leía fiel real salir Nunca fui mi expectativa Con ella habrías durado toda la vida Se la vi Tú, compitiendo en posiciones Fui ganando, te confieso La indecencia fracturaba Tus clichés de reglamento Se revelaron tus faltas Disparando despedidas Me desabroché un botón Por mi conciencia y date Perseguí mil nuevos vientos Hay arena y hay lamentos Hay locura y hay misterio Y yo no sé qué va a pasarnos Ni tampoco lo que dure Es la imagen del amor Que deshacen inquietudes Es la imagen del amor Es la imagen del amor Que deshacen inquietud Es la imagen del amor Gracias.